Iglesia Betania Concilio Cristiano Pentecostés les invita a asistir a su gran convención las fechas 16 y 17 de diciembre Te invitamos a asistir con toda tu familia habrá para el deleite espiritual alabanza y adoración con los grupos de la iglesia Habrá palabra de Dios para el refrigerio de tu alma Este lugar será lleno de la presencia de Dios en los inicios de los cultos a las 6 de la tarde Ven y gózate en la presencia del Señor Gracias te damos oh Dios, gracias te damos Los hombres cuentan tus maravillas No te pierdas esta bendición viernes 16 y sábado 17 en Iglesia Betania Concilio Cristiano Pentecostés